Punto por Punto Hoy le doy la bienvenida aquí a Punto por Punto a Matías Nazario Morales exdiputado local, exdiputado federal pero vamos a hacer un análisis político de que es lo que está pasando en el Congreso de nuestro Estado, esta parálisis legislativa, como podría resolverse Matías, bienvenido, muchas gracias por estar acá como siempre, muy agradecido que me invites a tu programa y por supuesto lo que sea de interés público siempre será interés para todos Oye, me interesa escuchar tus puntos de vista sobre cómo se resuelve este empantanamiento en que cayó el Congreso del Estado donde no se puede avanzar en ningún sentido, por falta de acuerdos entre los grupos parlamentarios y hay muchos temas que están esperando una respuesta un trabajo, un proceso legislativo Mira, yo creo que en primer lugar tiene que haber voluntad política de los señores diputados ¿Qué quiero decir con esto? Tienen que anteponer los intereses públicos a los intereses personales cuando se habla del deseo de generar condiciones y acuerdos siempre que sean en beneficio de la sociedad y del Estado de Morelos yo creo que debe de haber la voluntad política y la disposición particular para llegar a esos objetivos porque yo creo que en ningún partido ningún diputado en lo particular puede estar por encima de las necesidades de los ciudadanos morelenses Yo creo que ahí está ahí está la clave tienen que buscar la manera de articular y de encontrar ese punto de acuerdo que les permita coincidir y que piensen que antes de pensar en sus partidos y en que son diputados piensen que deben de servir a Morelos Hay una agenda que los ciudadanos dictaron en la elección pasada dijeron no más PRD no pensiones doradas no abusos en periodo de magistrados en fin muchas cosas que podríamos enlistar ahorita el Congreso sin embargo no tiene clara esa agenda legislativa Precisamente por lo mismo están anteponiendo los intereses partidistas a los intereses globales que es la agenda que acabas de señalar Yo creo que hay cosas que los ciudadanos queremos escuchar que es precisamente cómo se echan abajo esas pensiones doradas que acabas de mencionar cómo se preocupan por el tema de que tengan los recursos suficientes el Ejecutivo para la seguridad pública para la generación de empleos para el desarrollo económico esa tiene que ser la parte sustantiva de que los diputados tienen que plantear un presupuesto de acuerdo a las necesidades que Morelos requiere pero uno de los temas más lacerantes es el reclamo social del comportamiento de la política y creo que aquí necesitamos demostrar que estamos hechos para servir y no para cuestionar circunstancias partidistas Quisiera conocer tu punto de vista sobre el Tribunal Superior de Justicia hace muchos años hay una polarización entre magistrados dos grupos unos contra otros siempre pero ahora en esta ocasión el tema es el sexenio pasado se les da un regalo indebido desde el Congreso del Estado con una mayoría del PRD de 14 a 20 años esta semana está definiendo la justicia federal la propia corte que va a pasar con estos con estos magistrados si se quedan en 14 si se quedan en 20 que es lo más recomendable a ver yo creo que es parte de lo mismo el hecho de que un partido político está a punto de desaparecer como el PRD genera una política precisamente de desaseo en términos de violentar la ley y algunos magistrados lo aceptan yo creo que ahí estamos cayendo un grave error de lo que es el arte de la gobernabilidad y que precisamente para eso se pusieron tres poderes para guardar un equilibrio que ningún poder se sobreponga sobre los otros y yo creo que en este momento el poder legislativo también se encuentra en deuda con la sociedad ya que deben de ser los garantes de la justicia y de las leyes hoy están señalados en cosas no muy adecuadas yo en lo particular creo que se debe regresar a la ley original para partir de ahí y hacer las cosas bien por Morelos y por la justicia del Estado cambiando de tema estamos por arribar a octubre un año de que toma protesta el gobernador Cuauhtémoc Blanco un gobernador que surge de un movimiento social de un movimiento político es el que recibe la confianza de los ciudadanos que dijeron no más Graco Ramírez no más PRD y fue un voto en cascada por Cuauhtémoc Blanco un año después ¿cuáles son tus valoraciones? Mira en lo particular creo que el movimiento lo encabezó el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y precisamente el hartazgo social llegó a tal grado de que dijeron vamos a votar por el menos malo que se consideró en ese momento no por el quien nos va a dar las soluciones yo creo que en Morelos nos encontramos con ese Oye yo te hago la pregunta y discúlpame que te interrumpa yo te hago la pregunta porque en su momento un par de años antes un año y medio antes de la elección estaban Cuauhtémoc Blanco el rector Alejandro Vera Rabindranal Salazar Matías Nazario un par de actores políticos más de donde decíamos de ahí va a salir el candidato a gobernador y de algún partido político de ahí va a salir el gobernador del próximo sexenio en aquel entonces el propio obispo Ramón Castro hablaba de la necesidad de armar un proyecto en el que la sociedad recuperara la gubernatura del estado de aquellas valoraciones que se hicieron a hoy un año después ¿cuál es la situación? yo creo que ahí está precisamente el tema la sociedad manifestó su hartazgo como vuelvo a repetir y los resultados fueron la solicitud de un cambio de la gobernabilidad ese cambio se dio en el actual gobernador y hoy se tiene la obligación de conciliar precisamente todos esos intereses en beneficio de la sociedad encontrar un camino de trabajar de la mano sociedad gobierno municipal estatal federal para que se puedan amalgamar los temas fundamentales que es el tema de la inseguridad que lacera totalmente la sociedad el tema de la generación de empleos el crecimiento económico del estado y eso lo tiene que conjugar el representante político el representante del ejecutivo que es el gobernador del estado para poder hacer las cosas en beneficio de la sociedad pero se tiene que participar no podemos nada más estar criticando sin poner nuestro grano de harina creo que tiene que ser la participación de todos los actores políticos pensando en Morelos y no en los intereses particulares a ver a un año de los primeros seis que le va a tocar gobernar a Cuauhtémoc Blanco que se ha hecho bien que se ha hecho mal que se puede mejorar pues yo creo que habría que esperar su informe en ese sentido que nos tiene que informar que nos tiene que decir pero como tal yo creo que los temas que nos dejan que desear en este momento y se requiere fortalecer es la seguridad la generación de empleos el desarrollo económico vuelvo a repetir es la parte fundamental para ganar terreno y poderle demostrar a la sociedad que si se puede cambiar hoy en algún momento se ha pensado restablecer esa mesa de previa a la elección con esas figuras y ver hacer un análisis una valoración de como va el estado como desde cada quien desde su trinchera se puede sumar para que se le dé por lo menos en 2020 a Morelos condiciones de gobernabilidad y de avanzar fíjate que no yo en lo particular no he tenido ninguna invitación al respecto pero yo creo que algunos intereses particulares de algunos otros actores se han polarizado y difícilmente vería yo esa mesa otra vez trabajando de una manera colectiva para el estado de Morelos Matías Nacerio finalmente a nivel nacional el presupuesto que es el tema que se está discutiendo ahorita en Cámara de Diputados hay muchas quejas un presupuesto que los propios presidentes municipales tuvieron que salir esta semana a decir súbanle a los municipios porque los están castigando muchos los gobiernos estatales también quejándose de que no está llegando mucho recurso el mismo gobierno federal dice bueno pues hay muchas necesidades y dinero no hay tanto ¿cuál es tu...? pues yo creo que mientras más se fortalezca el municipio y los estados mayores ventajas tendrá el gobierno federal de no tener los conflictos en palacio de gobierno y tener los temas para solucionarlos en los estados y en los municipios yo también apelo al gobierno federal y solicito públicamente que fortalezcan los recursos con recursos a los municipios y a los gobiernos del estado Morelos los necesita urgentemente y los municipios de Morelos de una manera alarmante necesitan recursos para la salida de la... ¿a ti que te gusta la estadística? Javier Pineda y tu servidor nos hemos preguntado bueno él me ha preguntado más ha sido un año de austeridad de disminuir el gasto en muchos espacios pero desde hace dos o tres meses en el campo se quejaron de subejercicios el proyecto de aeropuerto parado el tema de medicinas y dice la pregunta que hace recorrente Javier Pineda ¿y dónde está el presupuesto federal? ¿tú qué has analizado en ese sentido? desde mi punto de vista y como un análisis muy particular pero casi puedo estar seguro que no ando equivocado traemos un subejercicio federal de más del 35% ¿pero y dónde está el dinero? ¿no existía? bueno el dinero lo tiene el gobierno federal el dinero ahí está cuando se habla de subejercicio quiere decir que no se ha gastado entonces yo creo que van a hacer un replantamiento seguramente en donde se tiene que gastar pero el dinero cuando se habla de subejercicio es que los recursos están disponibles en la Secretaría de Hacienda ¿y cuándo se van a gastar? pues habrá que exigir habrá que presionar para que esos recursos caigan o se deriven a las áreas correspondientes así como hoy ya cubrieron las medicinas de cáncer para el cáncer se tiene que ver para el campo para el desarrollo económico para la hoy traemos un tema se aprobaron las leyes secundarias tanto en la Cámara de Diputados como en el Congreso pero hoy necesitamos saber presupuestalmente si hay condiciones para poder cumplir con esas leyes secundarias o sea hay elementos en donde se tiene que valorar donde se deben de canalizar los recursos para que la sociedad se sienta satisfecha y dirá la gente ¿por qué le preguntas a Martín Naceru porque él fue diputado federal fue integrante de la Comisión de Presupuesto de Hacienda y bueno pues sabe cómo se ha en los últimos años manejado la ruta del dinero federal pues algún comentario final Matías Nazario gracias por estar con nosotros en el programa de esta noche pues agradecerte la oportunidad de estar ante tu público y también invitar a toda la sociedad y a todos los actores políticos que busquemos la forma de encontrar la conciliación por Morelos hacer a un lado los intereses particulares y pensar en la sociedad y en el Estado que tanto necesita el trabajo de la unidad punto por punto de la unidad se va a hacer en la ley que no le hagan